No hay nadie más real que tú, en serio, no hay nadie más chingos que tú Ni hagan perros, todos hablan mucho, perros ladradores Yo siempre callado, no vivo de opiniones No hay nadie más real que tú, en serio, no hay nadie más chingos que tú Ni hagan perros, todos hablan mucho, perros ladradores Yo siempre callado, no vivo de opiniones No soy un envidioso, tampoco chivo cosas Pa' mí no soy un rapero, pa' mí soy una puta zorra Habla de la calle como si fuera de ella Habla de negocios cuando soy unos parguelas Yo no soy el más chungo, primo, yo no soy el más loco Yo no soy el más guapo ni estirado con 38 Pero soy una tumba, dispuesto al sacrificio Lea con mi familia y lejos de los vicios Pero una cosa digo, amigo Ha llegado un punto en el que no somos los mismos Yo ya me doy a ver si igual imagina Pero si jodas mi familia, te juro, busco tu ruina No hay nadie más real que tú, en serio, no hay nadie más chingos que tú Ni hagan perros, todos hablan mucho, perros ladradores Yo siempre callado, no vivo de opiniones No hay nadie más real que tú, en serio, no hay nadie más chingos que tú Ni hagan perros, todos hablan mucho, perros ladradores Yo siempre callado, no vivo de opiniones Yo no fardo de miseria, tampoco busco la ruina Yo me hundía y mi problema era droga todos los días Matar a nuestro jefe, 16 balazos Encerrar a mis colegas por robo y por desacato Toda mi quinta y mi barrio en la droga Mi hermano en proyecto, hombre, salía por hora Mataron a ese chico y 25 por mi zona La Virginia se nos fue, tan chiquita y no se entona Descansen pa' el race, aún tengo tu libreta Te la dejaste en casa al día, nuestro último tema Se fueron mis abuelos, luego se fue mi abuela Y aún me queda una, y sé que tendría que verla yo No hay nadie más real que tú, en serio, no hay nadie más chingos que tú Ni hagan perros, todos hablan mucho, perros ladradores Yo siempre he callado, no vivo de opiniones No hay nadie más real que tú, en serio, no hay nadie más chingos que tú Ni hagan perros, todos hablan mucho, perros ladradores Yo siempre he callado, no vivo de opiniones Dice yo ahora a mis padres y a mis parientas Sé que él ha cagado tanto que ni mierda crea Por eso el taqueo con el chal y en la cormena Con un vaso usted del conde contándote mis mierdas Cuando ocupe el barrio, los labios te queman Soy la escuela del respeto de ofrecerte que me quea Derrularse en los pitillos, la comida, lo que sea Y de estar bien calladito nos chiva y come condena Hemos crecido fuera, fuimos unos perlas Mirarnos a los ojos, na' mejor pa' que comprendas Ni idioma ni verga, te dará igual la lengua Que el barrio reconoce al barrio allá donde sea No hay nadie más real que tú, en serio No hay nadie más chingos que tú Ni hagan perros, todos hablan mucho Perros ladradores, yo siempre he callao' No vivo de opiniones, no hay nadie más real que tú En serio, no hay nadie más chingos que tú Ni hagan perros, todos hablan mucho Perros ladradores, yo siempre he callao' No vivo de opiniones Esto es taqueo, la cormena es rico Ella es Charlie Brown, Clandex Esto es barrio, una vez más Yo, esto es lo que escupo a diario No puedo salir de aquí, bro No se puede Esto siempre se lleva adentro Podemos salir del barrio El barrio siempre estará aquí en mi corazón ¿Sabes qué te digo? Gracias a quien nos escuche One Love No se puede salir de aquí en mi corazón No se puede salir de aquí en mi corazón No se puede salir de aquí en mi corazón No se puede salir de aquí en mi corazón No se puede salir de aquí en mi corazón No se puede salir de aquí en mi corazón No se puede salir de aquí en mi corazón No se puede salir de aquí en mi corazón No se puede salir de aquí en mi corazón No se puede salir de aquí en mi corazón No se puede salir de aquí en mi corazón No se puede salir de aquí en mi corazón Gracias por ver el video.